Lo salvo, creo, ¿eh? Nah, soy buenísimo Ya había fallado todo el cabrón Se me ha killado el talmente, tío ¿Qué que te diga, bicha? Me da, tío, la tierra Ufa, se ha llevado el cupido, niño Muy bien, ya había perdido el buste Qué virgen eres, tío ¿En serio se me muere? Ya me jodería Venga, me ha quedado esa pata, anda Listo Pues ya se me ha ido con Nezatoz, tío Los están fornigando, pero en medio ¿Cómo? Ok, Saúl ¿Cómo ha hecho games? No sé ¿Qué te sale a la tablet? No vale ¿Me da la tablet? Sí o no No vale ¿Qué te sale a la tablet? No vale ¿Qué te sale a la tablet? ¡Enemies, bucket! ¡Enemies, bucket! ¡Attack! ¡Attack! ¡An enemy has been smote! ¡Hehe! ¡Bring of the game! ¡Ah, Willy, Scott! ¡Aquí no está y estamos divideando! ¡It doesn't! ¡No, no, no, no! ¡No! El Soundfront se va a ir al carajo Si se la hacen, yo creo que desinstalan el juego Este se va a morir ¿En serio? ¿Pille una Sentry y la pone ahí el enfermo, tío? ¡Gank! ¡Middle way! ¡Enemy missing! ¡Enemy's in little way! ¡Ultimate ready! Ok, whoops ¡Shut down! ¡Sorry! ¡Warp here! ¡Warp here! ¡Out of the way! ¡Enemy's in left lane! ¡Enemy's covering! ¡Careful middle! ¡Your middle driver is under attack! ¡Enemy's incoming middle! ¡No! ¡My deepest apologies! Lo que ha fallado el Soundfront ¡Para matarte, hermanito! ¡En mi camino! ¡Hut! ¡Middle lane! ¡Ultimate is ready! ¡Maybe you should keep an eye on that gang! ¡Oh, creature! ¡Crily! ¡Y tu ultima tower está under attack! ¡Yup! ¡Dios mío! ¡Y este suicidador no hace para nada, tío! ¡Crily! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lo salvo, creo! Dan, soy buenísimo Ya ha fallado todo el cabrón Se me ha killado perfecto Vamos. Ok. De verdad el lúdete. Ahí está ahí tonto sí. ¡Suscríbete! 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 ¿Te va Julio? ¿Sí? ¡No! Están cuatro en izquierda ¿Con la otra build vas con el Executioner en vez de con esto? En teoría Bueno, en teoría no Ninguno da defensa Como tal Pero El... El llevar cooldown Implica que tienes más ultis Que tienes más habilidades Que tienes más pasivas Por lo tanto eres más tanking De hecho con el Executioner Con build a básicos Te quitas la pasiva antes Por tanto eres menos tanking No 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 Hermano Joder Joder Y se va para otro lado Uh, deja de tirar la torre Tira la evasión, tira la evasión Joder, deja de tirar la evasión Le he dado, ¿no? Tira la evasión Va ulti para la izquierda Para la izquierda, para la izquierda Perfecto, perfecto, perfecto Qué más suerte, tío Está aquí Ese es tan cardísimo, cabrón Bueno, pero que mire Stacks Forge Que te va, Llanos Vaya puto baiteazo se ha cambiado el Llanos Eres un pringado, tío Joder, no veas si está tan aquí y está gorda, eh Me acabo de follar a la Willex Acabo de follar a la Willex Tú, ¿y la tablet? No me voy a hacer tablets No me voy a hacer tablets, tío ¿Por qué no? Me voy a hacer la Willex Picha, ojalá ser support Y jugar bien caronte Para jugar Stacks tablets O sea, lo que Lo que estaría haciendo yo con ese pick, hermano Qué locura, tío En vez de eso te haces esa mierda, cabrón Bueno, Llanos también, pero Pero no va a lo que quita ese, ¿no? Queda tonto Me muero No se ha venido, ¿no? El otro En el culo de sí La que le acaba de pegar el Toad, chaval Se le ha quitado la gana de una Tengo Willex ya, ¿eh? ¿Para dónde están? No, no la tienes Sí, sí, la he tirado ya Va así Sí, sí Sí, sí Qu Jared Si quieres, llegan Cho Es secretario Tanto S Trabajo Hay Sí, es Así me dejan morir Julio, tío. Como voy a chambear esto, un item más. Cómo te haces? Ah, vale, el Bowers. Eh, están por el red alguien, por ahí. No me ha dado tiempo a ver quién. Se lo está haciendo ya. Está en el speed. Se lo ha acabado de hacer. ¿Se lleva hidras? Se lleva hidras, tío. Deja de jugar tu puta duel de mierda, imbécil. ¿Me ha venido a matar a este mono? Sí, tío. Estoy aquí zoneando bastante bien, la verdad. ¿Me meto root ahora? Hermano. ¿A quién estamos matando, tío? Que se me ha blinkeado este tío por la cara. A tirar uno, ahí estamos. Ese tiene que morir. No es mal, tío. Y ese también. O sea, mierda. Das de Cupido. Es durísima la terra, eh. Con el Sovereignty solo, eh. Le meteré un tiki a alguien. Y me han chaseado hasta... Hasta el infinito. Nada que no me lo haría hacer así, pegarle la ulti. Chico. Y estackear de una. A tres, creo. O cada dos con ocho, no sé. Tres. No me la puedo ya. No me la puedo más. Tres. 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 Ha sido destruido Joder, pensaba que se lo había... Porca el jugo Pues nada, bro Podéis hacer algo, tío ¿Qué mierda estáis haciendo? Me están pegando tres Me traga, tío ¿Cómo de complicado será, tío? Tirar una puta habilidad Encima de los iris Que se está tanqueando a tres ¿Cómo? De complicado será ¿Eh? Sean Frost Pasadote Hace el aval La follada que le acabo de meter Este tío no ha ni la hora, bicho Y mi heina porque es 19 en el minuto 24 Estando 5K por encima ¿Qué pasa? Un enemigo ha sido slayó El enemigo ha sido slayó El enemigo ha sido slayó Vaya petardo, tú la bomba Vaya petardo, tú la bomba Pesado, tío Vaya petardo, tú la bomba Vaya petardo, tú la bomba Vaya petardo, tú la bomba Sí, picha Que ahora me matas, campeón ¡Muchas gracias por charlatan! Deja que está haciendo cosas para un vídeo ¡Cada imbécil! ¡Suscríbete al canal! 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 Y el daño del Heimdall. ¿Cuánta duraba la partida? ¿Media hora de emitir tanto? Diabólico.